Ahora vamos a ver cefalea tensional o cefalea por tensión. Entonces, el contenido de este video, de este canal, es solo para estudiantes de medicina, para doctores y para estudiantes de ingeniería, no es para divulgación de la ciencia. Entonces vemos etiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, diagnóstico y abordaje, tratamiento y profilaxis. Entonces, cefalea tensional se va a dar literal por estrés. Cuando el paciente está estresado, cuando está en condiciones de ansiedad, cuando el paciente no ha dormido, esos son desencadenantes de cefalea tensional, o sea, por estrés. Cuadro clínico es, generalmente se presenta más en mujeres, más en mujeres que en hombres, y va a ser un dolor tipo como opresivo, va a ser bilateral, en región como de una banda. Entonces, tenemos aquí está la cabeza del paciente, aquí están los ojos, y es cefalea bilateral en forma de una banda, así. Más o menos en esta región es donde el paciente tiene la cefalea. Es bilateral, es de intensidad como leve, moderada, y no se exacerba por cambios en la posición o el mover la cabeza. Y generalmente el paciente también tiene dolor, dolor en los músculos posteriores del cuello. Entonces, básicamente en la parte posterior del cuello, generalmente el paciente también tiene dolor. El dolor dura más de 30 minutos, generalmente dura como de 4 a 6 horas. Entonces, dura más de 30 minutos, y lo clásico es que dura como de 4 a 6 horas. A veces puede durar días continuos, sin que tengamos modificación en la intensidad del dolor, o a veces podemos tener ciertas fluctuaciones. O sea, puede ser que por ejemplo por 3 días continuos, el paciente tiene dolor de cabeza tensional, y la intensidad en los 3 días fue la misma, o puede ser que la intensidad va cambiando, pero nunca se quita la cefalea. También puede pasar así. Entonces, este es cuadro clínico. Diagnóstico diferencial, son todas las causas que producen cefalea. Bueno, aquí la más importante para descartar es que el paciente, si es un paciente que tiene más de 50 años, y es la primera vez que viene con cefalea, tenemos que descartar que el paciente no tenga la arteritis temporal. Y esto lo vamos a descartar viendo la velocidad de sedimentación globular. A pesar de que el paciente no tenga otros síntomas clásicos que sugieran la arteritis temporal, como que no tenga dolor específicamente aquí, que es en la región de la sien, o que no tenga dolor al masticar, o que no tenga maroxis fugaz, por ejemplo, o que no tenga fatiga, pérdida de peso, que es clásico de este tipo de vasculitis, independientemente de que tenga o no tenga síntomas clásicos de la arteritis temporal, el simple hecho de que sea un paciente que tenga cefalea y que tenga más de 50 años, hace que tengamos que descartar que el paciente no tenga arteritis temporal. Y esto lo descartamos viendo la velocidad de sedimentación globular. Si sale en rango normal, esto excluye prácticamente que el paciente no tiene la arteritis temporal, porque si sí la tiene, hay que tratarla de inmediato con esteroides. Por eso nos importa mucho saber si el paciente tiene arteritis temporal, porque si no la tratamos, el paciente puede perder la visión, que esto lo vemos mucho más específico en la sección de reumatología. Y este es el diagnóstico diferencial más importante. Diagnóstico y abordaje. Entonces, abordaje es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es pedir la velocidad de sedimentación globular. Y como tal el diagnóstico, es que el paciente cumpla con cuando menos dos de los siguientes, que es que el dolor sea tipo opresivo, opresivo, bilateral, bilateral, intensidad leve, moderada, que no se exacerbe con cambios en la posición. Entonces, dos de estos. Dolor opresivo, bilateral, intensidad leve, moderada, y que no se exacerbe con cambios en la posición. Eso es el diagnóstico. Tratamiento. Es, primero, que el paciente tome ya sea AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que generalmente es aspirina o acetaminofén. Con esto vamos a tratar el cuadro agudo de la cefalea tensional. Ahora, profilaxis. Este es que el paciente evite condiciones de estrés. Este es que el paciente siga haciendo lo mismo que hace, pero que no esté estresado. Digamos, el estrés estresado no siempre ayuda. O sea, si el paciente va a seguir haciendo lo mismo que hace, esté estresado o no, de nada sirve el estrés. Si el estrés hace que el paciente se apure a hacer alguna cosa que tiene que hacer, pues entonces sí podemos decir que sirve el estrés. Pero aquí es que el paciente haga lo que tiene que hacer, la cosa pendiente que tenga que hacer, o lo que sea que le está ocasionando el estrés, pero que no se estrese. Entonces, evitar el estrés. También dan terapia conductual. También a veces baños calientes. Y a veces tricíclicos antidepresivos. Tricíclicos antidepresivos, como es amitriptilina. Pero los tricíclicos antidepresivos tienen muchos efectos adversos. Muchos efectos adversos. Entonces, generalmente es nada más tratar de no entrar en condiciones de estrés, si es que es evitable. Pero no expensas de hacer que entonces el paciente no se estrese y no termine de hacer lo que tenga que hacer y entonces ya le vaya a ir mal en lo que sea que esté haciendo. Entonces, digamos, hay que balancearlo, hay que ver qué vale más. Y de tratamiento, pues son los aines y el acetaminofén. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!